Hey que pedo la banda, muy buenos días, tardes, noches, espero que estén muy bien Yo soy Nozwill, gracias por ver otro de mis videos Carajo, tengo que buscarme un intro más corto Chicos, pues en esta ocasión estamos jugando otra vez Apex Legends Que veo que es lo que les gusta mucho que juegue Y ahorita estamos utilizando a la nueva leyenda De hecho no tiene ni 10 minutos que metí la actualización Es la primera partida, es la primera partida de la temporada que tengo Esperemos que nos vaya muy bien Según yo tengo entendido es táctico este drone Vamos a ver que tanto nos podemos alejar Porque abajo dice alcance restante Entonces no lo podemos mandar como que muy lejos de nosotros Y solito identifica a los enemigos dentro de su campo de visión Pero no veo más que ese, ¿será el único? No, 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 ya vi otro, creo que son dos Hay que verificar bien la zona Dos y uno está derribado, perfecto Entonces vámonos, si son dos, mi cuate ya está a punto de morir Si, órale, me los está marcando todavía el drone Ok, han destruido el drone No lo entendí muy bien, creo que mientras el drone esté cerca Bueno, aunque lo dejes de usar, te sigue avisando dónde están los enemigos Incluso a través de las paredes, creo Ese está muy chido, ¿no? Déjame recupero tantito y ahorita vemos qué onda A la verga, no me vio seguir Ándale Ya quedó el squad, perfecto No me dejen agarrar rápido esto ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, pendejo, quieres que te levante Listo, ya revivimos al otro compita Ya no veo que haya muchas cosas que hacer por aquí Tengo ganas de usar la ultimate, eh Se ve rica Vámonos de aquí antes de que nos agarre la tormenta, vámonos Siendo sincero, le veo mucho potencial a Crypto, eh Porque, mira, lo dejas bien escondidito Y sacas al drone en vez de que tú te salgas a aventar a lo pendejo Digo, porque normalmente yo lo hago así Este, oigo disparos, oigo disparos Entonces, él se queda a salvo sin ningún problema Y tú, literalmente, pues te puedes poner a buscar a los enemigos sin broncas Entonces, mira, por ejemplo, mira Ya me moví otra vez, vamos a usarlo de nuevo Dicen que hay ahí Vamos a ver si los detecta mi droncito Si los dejo ahí, vamos a ver ¿Qué ocupamos? Wow Wow, 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 wow Oye, es enorme el campo de... Ok, ok, ok Es enorme el campo electromagnético Creo que es una... Una P... No, un pulso electromagnético Este... Es muy, muy amplio su... El rango de... De la Ultimate Me agrada, me agrada Otro Vamos, vamos otra vez arriba Por si no se compita Ya lo está aquí abajo Está bien puto aquí abajo Vamos a atacarlo Ok, ya, ya los enciende Chido, chido Oigan, en serio A este droncito ya le agarré cariño, eh Este... Sí, bueno, sí se me está haciendo muy útil Porque antes de... De aventarme a los... A los plomazos Pues puedo ir viendo Donde... No nos hace daño la tormenta Nada más déjame ver si no... No me lastimo No, no Queda en la mera orillita Ok, ya, vámonos Entonces Al dron no le hace daño, eh La zona Eh, qué chido Eh Ya estos güeyes Bien, por ejemplo Estos güeyes están aventando a la idiota Están diciendo dónde está nuestra ubicación Antes de que pueda decirles Dónde están todos los demás Aquí hay dos, tres Perfecto Eh, creo que aquí adentro Creo que hay uno, eh Creo que aquí adentro hay uno Vamos a advertirle Mira, me están disparando Ah, no Era mi compa, era mi compa Entonces vámonos Ya vi más o menos cómo está el pedo Y vamos a ayudarles Ah, mira, qué buena ayuda es el Pathfinder, eh Eh, bueno En esta ocasión no estoy con un Pathfinder Pero Si tuviéramos un Pathfinder Es, ¿sabes qué? Tú quédate aquí atrás Y cuando termines de sondear Pues órale Te avientas a los vergazos Eso Eso sería un muy buen combo Muy, muy, muy buen combo Porque siendo así ¡Ay, hijo de su puta madre! Me espanto Eh, siendo sinceros Eh, si ponemos A Crypto Y a Bloodhound juntos Pues su Ultimate es muy similar Pero Bloodhound Es solamente para él Y Crypto Pues básicamente Es totalmente de apoyo Es para jugar de manera estratégica Bueno, yo lo veo desde ese punto, ¿no? Entonces Híjole Si me está gustando mucho este cabrón Cómo juega Cámara Pues vamos a seguir jugando así Vámonos atrás Vamos a quedarnos atrás Este Sacamos primero al dron Y ya que Calculemos bien cómo está el pedo Nos lanzamos a los vergazos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Diabos Está Está muy pasado de verga Puedes usarlo cada vez que quieras Básicamente O sea El pedo es cuando te lo destruyen Pero si no te lo destruyen Y lo ocultas bien Sin pedos lo puedes usar cuando quieras Está súper roto este cabrón No me sorprendería que Respawn y Electronic Arts En algún momento la nerfeen Porque sí de plano Sí está Muy, muy roto Cuidado Enemigo avistado a lo lejos Eh Enemigo avistado Ok, ahorita sí me voy a callar Porque ya creo que faltan muy pocos Eh Pelotones y hay que darnos en la madre Nada más déjame dejarlo aquí Que no nos den Que no nos peguen No, sí Aquí sí me van a dar A ver Mejor vámonos a A ver Este Si podemos utilizar la Ultimate Ahora sí Bien aplicada ¿No? A ver Aquí está uno Aquí está el otro Y aquí está nuestro Ahí lo dejamos Yo creo que es un rango bastante Razonable para utilizar el PEM Lo utilizamos A ver Nos asomamos Toma la Barbón Si les dio 50 de daño Puta Y sin escudo, eh Sin escudo Ok Ya tiraron al de la derecha Al de la izquierda ¿Qué está haciendo? Se está curando Toma la Barbón Vaya, vaya ¡Taku, vaya! ¡Pum! ¡Qué útil! De verdad ¡Qué útil es este Cripto, eh! Hijo Pero me está sorprendiendo Muy, muy cabrón ¡Ah! Rápido, rápido, rápido Eh Ya nada más quedan Otros tres pelotones Cuatro con el nuestro ¡Uy! Ah, ok Se dieron cuenta Antes de que explotara Gibraltar Destruyó el 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 dron Y evitó la PM 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 o PM Como quieran decirle Pero Puta Entonces si se puede evitar A ver Vamos a aventarlo Vamos a ver Donde está Sí, aquí hay uno Aquí hay dos Allí hay un enemigo Un tal tercero Ahí está el tercero Perfecto Entonces vamos a dejarlo por aquí Ya nos ubicamos Nos va a ir diciendo Donde está Tómala 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 Híjole Híjole Papu Híjole Papu Ni una bala Ni una Ok, ok Perfecto Creo que tenía la A la Virga Todo dorado Todo dorado Fíjate Nada más Gracias Papi Pollo Gracias Por el regalo Ok Necesito municiones Nada más tengo 144 Nada más quedan Otros dos pelotones Ah Necesito munición Ligera Rápido 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 A ver A ver A ver Rápido Rápido 282 Puta Estoy muy limitado Estoy muy limitado Ok Se están dando ahí en la madre Me da chance de buscar Eh Ah Munición Munición Aquí 298 Ok Ah Todo pendejo Todo pendejo Rápido 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 Ok Ya Con 400 Estoy bien Tranquila amiguito Tranquila Ya llegué Ya llegué Donde está Donde está Toma la barba Puta Me lo dejaste un tiro Muy bien Muy bien Uff De pura chiripa Me lo encontré De pura chiripa Lo maté Al dron No No mames Que cagado Que cagado No Si 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 Alcanzo Si Te Alcanzo No 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 Mátalo 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 No mames Que chido Que chido Puta Este wey está looteando Mejor me revivo yo Porque para cuando me quiera revivir Voy a valer madre Y estoy teniendo Una muy Muy buena partida Llevamos 7 kills Y creo que Las manitas que se ven ahí Son de asistencias Pues no es nada malo No es nada malo Vamos a recuperarlos Tenemos mochilita dorada Munición Munición Rápido Munición La que atras A ver que tiene A ver que tiene Por favor que tenga Si Uh Ok Ok nada más Falta un pelotón Chicos Este En resumen Crypto Es muy útil Si sabes usarlo Si eres de los Que se van directamente A los vergasos No te lo recomiendo Vamos a ver Donde está El último equipo Creo que tengo La ultimate A tiro Ok nada más Este es ese wey Pues creo que nada más Es uno Entonces vamos a ocupar El PEM Baja Eso A la madre Chicos De verdad Es muy útil Crypto Se los recomiendo Totalmente Sobre las otras Eh Leyendas Que he utilizado Este se me hace El más estratégico En nuestra Primer partida Terminamos Con 7 kills 1121 de daño Eh Reanimamos Eh ¿Cómo se dice? Hicimos dos reanimaciones Y una reaparición Chicos Si les gustó el video Denle like Ya saben Cualquier cosa Nos estamos viendo Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!